¿Alguna vez has dudado de ti mismo, de tus capacidades, de tu fe? La verdad es que es algo perfectamente normal, pero la pregunta que te traigo hoy es ¿Qué tan seguido lo haces? ¿Qué tan seguido dudas de ti mismo? Cuando te dejas invadir por la duda constante, se te cae la confianza. Nos volvemos pasivos, culpamos a la vida, desperdiciamos oportunidades. Ansel Grum, autor del libro Aceptar la Duda, afirma que la mayoría de personas tenemos una crisis existencial entre los 18 y los 24 años. ¿Será que elegí la carrera universitaria correcta? ¿Será que voy a trabajar? En estas edades también dudamos del amor de nuestros padres. ¿Será que soy lo suficientemente valioso? Ya en los 40 años nos preguntamos ¿Será que voy a terminar bien? ¿Será que hice lo correcto con mis hijos? ¿Quién soy yo en realidad? ¿Soy solo el papá, el gerente, el ingeniero, la mamá? La duda puede ser insoportable. Nos impide cualquier tipo de autoconfianza. Se convierte en una acusación y una desvalorización de uno mismo. Ahora bien, presta atención a la siguiente declaración. Si el arma primaria del enemigo son las mentiras, entonces nuestra mayor arma de contraataque es la verdad, la verdad de Dios. Haz una pausa, piensa por un momento. Aunque no sepas que las mentiras que crees son mentiras, sí sabes que los problemas que experimentas son problemas. No puedes atacar algo que no puedes identificar. Entonces, identifica el problema y enfréntalo con la verdad, la verdad de Dios. Lucas capítulo 24 nos relata a Jesús resucitado presentándose ante sus discípulos llenos de dudas. En el verso 37 leemos, Ante la duda, haz una pausa y sigue el ejemplo de Jesús. Dile a esas dudas existenciales, efectivamente soy yo, hijo de Dios, perdonado, redimido, cambiado. Efectivamente soy yo, cometo errores porque aún no soy un producto terminado. Estoy en proceso de perfeccionamiento, estoy avanzando, estoy mejorando. Soy oro que está refinándose, soy una piedra preciosa que se está puliendo. Cada vez que te venga ese pensamiento de duda, respóndele en voz alta diciendo la verdad, la verdad de Dios en tu vida. Y recuerda, una mentira creída como verdad, afectará tu vida como si en verdad lo fuera. Iniciamos una nueva semana. Gracias a Dios, hoy es lunes. Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes.